¿Qué es la ayuda de la camiseta de Chicago? Las inspiraciones que yo tenía en este deporte que me he metido ya hace tiempo, hoy he llegado al más alto grado de excelencia, más allá de los resultados que por supuesto los espero, pero ligar la marca HowFans a la Dolphina, con todas esas pretensiones que uno tiene para las alianzas estratégicas, la verdad que es un lujo, muy contento. Es grande, la verdad que no estamos acostumbrados a esto, pero no, divertido, muy bueno, muy bien organizado, bastante gente, la verdad que espectacular. La verdad para nosotros es un placer, vos sabés que estamos como empresa muy cerca del polo, por gusto, por pasión, y además porque consideramos que es un deporte que representa a la Argentina, y Adolfo Cambiazo representa a la Argentina en el mundo, es un número uno, el mejor jugador de polo, y el polo es una síntesis también de lo que hay en nuestro país, el campo, el vivir en el campo, vivir en una vida natural, una serie de valores que se suman mucho a los valores que tiene Aeropuertos Argentinos 2000 dentro de su política y su estrategia de marca, la fortaleza, la tradición y ser bien argentino. Exactamente, bueno, vamos creciendo, los muchachos trabajan todos los días para mejorar, para mejorar sus técnicas, para mejorar sus caballos, nosotros también, nosotros hacemos lo propio y la experiencia cuenta, digamos, para nosotros eso es muy importante, es un segundo año de experiencia con los muchachos, así que estamos muy contentos de estar compartiendo acá esta presentación oficial de la nueva camiseta. Sí, y yo creo que también es el polo en general está cambiando notablemente en la Argentina y en el mundo entero, es decir, el polo empezó a migrar al sustento que tiene que ver con los sponsors, a estas grandes presentaciones, y esto va a seguir creciendo, se va a seguir diseminando de esta manera y saliendo, bueno, de ese polo tradicional, encerrado en las estancias de la Argentina, a ser algo mucho más popular, con mucha más difusión y bueno, realmente con un contenido formidable para distribuir en todo el mundo.